Hoy 35.000 almas van a estar alentando a la volteada de Sporting Cristal. Voy a pedirle respeto al hincha de Cristal que va a llenar el estadio hoy 35.000 almas. Van a estar alentando a la volteada de Sporting Cristal que necesita 5 para ir a los penales y 6 para darle vuelta. Y con mucha fe porque en realidad Májel Cristal también es el fútbol peruano. Es el equipo con mejor expresión colectiva, mejor condunencia, mejor enfoque ofensivo. Todo lo que se quiera decir. Entonces creo que hay que darle un poquito de espacio a Cristal que hoy va a jugar esta noche 7.30 contra All Way Ready. Ayer fue un partido casi dedicado a Cristal con la entrevista de Flavio Maestri. Claro. No, pero hay que seguir también. Hay que seguir, claro. Ojalá a las orejas. Oye, pero ¿y la fecha? ¿Por qué tal hizo el partido de la U? ¿El partido de alianza? ¿Qué pasó? Para seguir, hay varias remontadas en el fútbol de la Libertadores, pero la más importante a nivel continental de torneos como Ebol fue la de Central. Rosero Central en el año 95 perdió 4-0 en la ida con Atlético Mineiro y le ganó 4-0 en la vuelta. Lanzo la pregunta. Y en penales ganó 4-3 en el equipo argentino, así que lo volteó. Es la más grande remontada que se ha visto en torneos como Ebol. Después hay una de Deportivo Quito 3-0 en la ida y una de Chile 6-0 en la vuelta. También está la de Cristal con Nacional 3-0, ya en la ida 4-0. Pero nadie pudo remontar 5 goles. También la historia que va recordada, que es la de Wisterman 3 y River 8, que siempre recuerda a Gonzalo. Pero nunca han remontado 5 goles. A ver, lanzo la pregunta de arranque. Si un poco antipopulara, ok, la ida, Cristal fue un equipo, en la ida, Cristal fue un equipo desastroso defensivamente. Por culpa del técnico. El técnico contribuyó, sí, es verdad. Bajos rendimientos individuales, lo que quieras. Pero si hoy Cristal logra remontar y clasifica, es motivo de orgullo. Obviamente. Claro, es una obligación sacar a un boliviano. No, no. A un boliviano. Por la forma sería heroico. A ver, a un brasileño. Pero da motivo de orgullo para lanzar el pecho. Sí, ¿cómo que no? Sí, porque está remontando 5 goles. Y ya te estaba dando el dato que nunca nadie ha remontado 5 goles. Está bien, pero... ¿Cómo no te va a parecer un orgullo eso? El rival... Y más para los hinchas de Cristal. El rival no es un equipo ni siquiera grande boliviano. Eso era antes, pero en el contexto desfavorable, por culpa del técnico. No le quites mérito a Cristal. No, todavía lo pasa. Si Cauterucho mete 3 goles, no, la defensa rival es muy débil. No, si le elimina algo de rey esta noche, no, es un equipo boliviano y no es de los mejores. O sea, malo, Pesoscar, dale mérito a Cristal, un poquito. Todavía no pasa, todavía no sucede. Gana a Cristal. Todavía no sucede. Para mí es obligación, obligación de Cristal, y te lo digo antes de la ida, pasar esta llave. Ah, antes de la ida, sí. Era su obligación. Pero ahora hemos llegado a un momento, un contexto un poco triste, pero tienes razón. Ojar, un momento duro para el fútbol peruano, donde sacar a un boliviano ya es motivo de orgullo. No, no, no. No, pero es la forma, ¿cómo lo sacas? Es el contexto. Claro, 6 a 1. Pero es por la irresponsabilidad de la planificación del partido. Es por culpa de Comebol. O porque el rival es un monstruo. Y no quisiera hablar de este tema porque el partido todavía se va a disputar esta noche. Pero hay que empezar a apuntar a Comebol. ¿Dónde está la buena relación? Primero de Raffo, el presidente, y acá sí voy con Raffo, con Agustín Lozano. Supuestamente se emparejó con ellos porque la idea es que Cristal no se desprenda del todo con la federación, que quieras o no, a pesar de la disculpa, tiene poder. Y Lozano después también tiene una cierta relación en Comebol que no lo hace sentir. No pesa. Lozano es... Te mandan a esta cancha de más de 4.000 metros. Aprobada entre gallos y medianoche. Han sido ustedes tendencia, ¿no? En Bolivia, me parece, por lo que comentaron. Ah, claro. Es verdad. 800 metros. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Han dicho, obviamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo conmigo mismo porque dije que lo daba vuelta. Ay, por favor, Jan Rodríguez. Hoy ha venido más agrandado que... No, está bien, pues, no. Que JPT es cuando juega en Fortaleza. A ver, antes del partido de ida dijimos acá, es una obligación de Cristal pasar, sería una vergüenza. Ahora, bajo el contexto, bajo el partido atípico, por culpa el técnico de Cristal, de jugarle de igual a igual, sería épico porque nadie levantó, nadie levantó cinco goles. Máximo levantó cuatro goles, ni siquiera en Libertadores. En Copa con Bebol fue. Lo máximo es tres goles levantar... Música de Cristal, señor operador. Y darle vuelta. Ya cambiamos de tema. Sería cinco, bajo contexto. Y acá, uno no puede pronosticar cuántos goles va a hacer Cristal. Lo que yo creo, por la productividad y por la eficacia que tiene Cristal arriba, para mí Cristal va a generar ocho ocasiones de gol. No, pero el Raz no tiene copyright. Y Cristal de repente gana primer tiempo y gana segundo tiempo. Que Cauterichu marca dos goles, seguramente, pero el Cristal va a generar mínimo para mí ocho ocasiones de gol. El tema es que Cristal tiene copy. Mira, el rap de 1991 no tiene copy. Ahí te paso el dato, nada más. Claro, ahí está. O si quieres pon el himno... Ahí está Olivares, cantando. Después hay un himno de Cristal que está hecho por una página chilena que tampoco tiene copy. Perfecto. Si hoy Always Ready se come cinco o seis goles en el Nacional, no demostrará que en igualdad de condiciones y su ayuda natural es un desastre. Eso es claro. Es su verdadero nivel. No, pero a ver, tú no los quieres... Ah, ya me di cuenta, Carlos. ¿Qué es lo que dice Carlos? A ver, a ver. O sea, si Cristal... O tú estás totalmente convencido que Always Ready es un buen equipo. No tienes la incógnita porque ha jugado más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Si Cristal gana, va a decir Oscar Paz... ¿Qué era su obligación? No, 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 va a decir... Es una hazaña, sí. Pero tampoco es para ponerlo en un marco en la puerta de la Florida y sentirse orgulloso de sacar a un boliviano. No lo va a decir, pero lo va a empezar a decir... Oh, no, Cristal... Always Ready estuvo en modo ADT en Lima. Estuvo en modo Manucci. Ojalá. Ojalá. Modo Chancas también. Modo comerciante. Pero parece que en este programa está prohibido hablar de las defensas basamorras. Modo del defensor la bocana. No, lo que yo creo que no hay que quitarle mérito a un ataque que ha construido bien. Yo me equivoqué con Santiago González. Carlos, para mí Cristal es el equipo que mejor juega en el fútbol nacional. No tengo ninguna. Claro, y hay que valorarlo. Me encanta el nivel de González desde que lo vi en la noche o en la tarde de presentación. Hace tiempo no se vio un equipo con esta producción ofensiva. Y me daría una bronca, y seguramente al hincha Cristal también, de quedar afuera ante este equipo de RRD, cuyo rendimiento en el llano es una incógnita, teniendo al goleador del campeonato y que tanto esperó Cristal durante mucho tiempo. Porque yo cada paquetazo que el fanático celeste se rompía la cabeza contra la mesa. Fue un partido típico por el técnico. Para mí no por la altura. Para mí por el técnico. Yo gasto casual de la altura. No, la altura también. La altura también. ¿Tú crees que si juega en Arequipa, pero jugamos siempre en la altura. Ojo y Reddy le ganan. No, pero es una altura distinta. No puede menospreciar ya. Pero si nunca juega en la altura y van a ganando en la altura. No es lo mismo una altura de 2.000, 2.500 metros que una de 4.000 y pico. Y primera vez se juega acá, además. Exacto, primera vez que se juega ahí. Oye, Cristal en el 9-7. O sea, para Jan Rodríguez la altura es una anécdota. Es psicológico, como dicen algunos. No puede ser excusa tampoco. No es excusa, pero es real. Es real. En la planificación hay que tomarlo en cuenta. Obviamente que afecta, pero no puede ser como excusa. Más que la altura yo voy al técnico. Al técnico a punto. Más culpa de él que... Ni siquiera es culpa de los jugadores. Ojo, ¿ah? Yo siempre critico a los jugadores. No es culpa de los jugadores de Cristal, sino del técnico por el enfrentamiento. Y la altura también juega, obviamente. Yo pensaba que perdía 3-1, máximo 4-1. Ya es culpa de no poner el carro para evitar los goles y dar la vuelta acá. Ahora, bajo el contexto, sería recontra épico. Como le decía Carlos a ti, nadie levantó 5 goles en la historia de Libertadores. Ni Sudamericana, ni Comebol, ni Mercosur, ni Merconorte. Nunca nadie levantó 5 goles. Espero que lo haga, pero sería épico. Y yo te apuesto, si pasa, esto se va a dar siempre. Por siempre. No es River, pero en la historia de Libertadores, que esto presente como la remontada más grande. Lo dicen los números. Sí, pero para mí tiene mucho que ver la trascendencia, el nivel del rival. Está bien, pero igual no deja de hacer 5 goles, Oscar. El hincha Cristal va a celebrar, es verdad. Es una prueba de carácter, de temperamento, también de control de emociones esta noche. Pero no me digas que si hoy Cristal saca o es ready, va a ser recordado como el triunfo marítimo. Sí, sí, sí va a ser recordado, va a ser épico. ¿Y su historia? ¿O sea, por encima de los partidos del 97? No, no por encima, pero está ahí, va a entrar. Es una medalla más para su historia. Va a decir los números. Deportivo Quito 3, Udechile 6. A River, bueno, Wisterman 3, River 8. Así va a decir. Si hubiese perdido por esta cantidad en Argentina y lo volteé en Lima, te la doy. O en Brasil. O en Paraguay, en Uruguay. Pero no deja de ser 5 goles, Oscar. En Bolivia, bueno. Que Cristal tiene fuertes pasados. Hemos llegado a un momento donde ganarle a los bolivianos ya es motivo de orgullo. No, pero son 5 goles. No, pero son 5 goles. El hincha de Cristal va a estar... Es obligación de Cristal. Si hoy Cristal elimina a Ulguerrey, nadie va a dormir, hermano. Nadie va a dormir. Sí, imagínate lo que va a ser esta noche si es que Cristal consigue la hazaña. Hoy, si mete 6 goles o lo gana por penales, es un día histórico y mañana nadie de Cristal trabaja. Veo la camiseta de Ulguerrey y pienso que es River después de escuchar a Jan. No, pero igual por el contexto desfavorable, Oscar, levantar 5 goles, por más que sea algo... Yo sé que Oscar sabe muy bien que él también considera que sería una hazaña que Cristal lo dé vuelta. Pero bueno, ya entiendo ya su... No, pero ¿sabes qué pasa? Hablemos de Paolo Guerrero. Yo sí considero que sería una hazaña, pero tampoco da para esta goleada ponerla dentro de los triunfos históricos de Cristal por la trascendencia del rival. Preguntémosle al hincha de Cristal. No, al hincha de Cristal hoy día... Estamos hablando de un supuesto, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. O sea, es un partido, insisto, donde el equipo necesita la cabeza fría, la paciencia y también el control de emociones de los grandes, porque Ulguerrey debiera tirarse atrás y apuntar de contra. Y Wesley es un buen delantero, ¿ah? Ojo con este brasileño. Ahora, tiene la formación porque... No es un jugador del montón. Porque la gente se rompió la cabeza en la mañana, que va a poner línea de tres otra vez, va a insistir. Y Tábara de último. Carlos, ¿qué hablábamos con la producción? O sea, el once, él no creerá. Debo admitir, ayer di un once, no va a ser ese once. Así que, bueno, hay que reconocer. Hay varios once. Tenía esa información. No, no, solamente hay dos, me parece. Sí. Otra cosa que hay ensayado, por ejemplo, dicen Alarcón de Carrilero. Al margen de... Porque han habido varias variantes. Yo me hago responsable por lo que dije. Dije que Positiva arranca. Positiva creo que ni siquiera va a estar. Bueno, no sé si va a estar, pero no va a arrancar de ninguna manera. Así que, bueno, ahí hago el reconocimiento. Yo no domino Cristal, sinceramente. Y, bueno, y este técnico no lo conozco, no lo conozco. Sí, exacto. Básicamente van a ser los once. Por ejemplo, yo no sé si Grimaldo va a arrancar. Dicen que sí. La verdad que no, no. Pero, sea cual sea la forma, está clarísimo que Cristal tiene que ir para adelante. O sea, no descubro nada diciéndolo. Lo otro, aprovechando, porque habían hablado de Pablo Guerrero, el 12 de febrero dije que no lo iban a convocar a la selección. Bueno, justo en la mañana, sí, sí va a estar considerado por Jorge Fosati para la fecha FIFA de marzo. Así que, ahí. Entra listo, bueno. Sí, entra listo. Bueno, el fin de semana va a jugar. Ya es un hecho que tendrá minutos. Lo otro que me añadieron es que Fosati siempre va pegado a los referentes y lo quiere tener cerca todo el tiempo posible. Es bien difícil que lo deje afuera. Bueno, en fin. Estoy madurando mi comentario porque lo leí nomás y dije, bueno, gracias. Bueno, en fin. Para tener sus motivos. El 11, ¿cuál sería entonces con Solís, Chávez, Távara y Pasquini? Lora, Grimaldo por los lados, Pretel, Casonati. Pasquini que jugó la final, ¿no? Del 2017, Libertadores. Lanús contra Gremio, ¿no? El gremio de Beto da Silva que acaba de firmar por ADT. Buen dato, no lo tenía Pasquini ahí, ¿eh? Jugando a la final, sí. En Lanús está jugando a la final. Buen dato, no lo tenía. Bien, ya sabes cuál. Entonces, partidos claves grandes. Y no, y en Mapas, Quini jugaba de volante. Y Yotun, ¿no? A ver, Casonati con Pretel, Yotun y arriba Lode González con Cauterucho. O sea, iría de lateral volante Grimaldo. Ha estado el tobillo lesionado. Se decía que no arrancaba. Finalmente va a arrancar. Pero de lateral volante, entonces, por la izquierda. Un equipo ultra ofensivo, ¿eh? Así es. Bueno, transmisión desde la 7, ¿no? Oye, estoy en una información. A ver. Veo la foto de Cueva en TNT Sports Brasil. Recién la chequeo, ¿eh? Ok. A ver, vamos a... Cuidado. Sí, es una verificada. Hace una hora. ¿Qué ha pasado? A ver. Dice... ¿Qué ha pasado, muchachos? Santos sufre un nuevo golpe en la FIFA. Dice, según el periodista Ricardo Martins, el equipo de Villa Belmiro ha sufrido un nuevo golpe de transferencias por la contratación de Cueva al Crasnodar. El valor de la deuda que debe pagar es de 4 millones de dólares. O sea, claro, Santos perdió el caso. El valor de la deuda es de 4 millones de dólares por el tema de Cueva, ¿no? Que, bueno, hoy, entre comillas, está recuperando y se prepara para una operación, pero, bueno, hoy lo de Cueva es ya de programa de la noche. En función a lo que dije anteriormente sobre el tema de Fosati y su relación con los más experimentados o referentes, como quieran decir, entonces, entendería que Yotun también va a estar considerado. En su convocatoria, más allá de que no ha venido jugando, está recuperando un poco el ritmo. Y sería una pena, ¿no? Insisto, que Cristal quede fuera porque, claro, dejaría sin actividad a muchos seleccionados, ¿no? Entendiendo que Solís va a ser arquero de la selección, Lora está haciendo un campeonatazo. Entiendo que Leonardo Díaz puede estar considerado. Ajá. Aterrizó. Sí, aterrizó. Y, ¿qué más puede estar con eso? Bueno, Tábara, yo sí lo convocaría a Tábara. No sé si Fosati lo hará. Yo sí lo convocaría a Martín Tábara. ¿Cuánto va a llamar? ¿26? ¿27? Grimaldo va a reaparecer. Y ahí, ¿qué otro futbolista hay convocable? Guarda que se convierte en el verdadero engreído de Fosati y Brian Reina. Sí, sí, seguro. No, ya está. No, Brian Reina la tiene que jugar, de dos maneras. Juan de media punta. Que anda bien. No, un futbolista aquí. Con Brian Reina en actividad, marcando goles y jugando bien en Argentina, se convierte en el acompañante de la Padula. O sea, con la referencia de la U de Fosati sería el Flores. En un potencial. Es un media punta, ¿no? Media punta. Con gol. Y a Piero Quispa, ¿dónde lo pones? ¿De interior? Oh, más atrás. De lo que juega en la U. Después enganche. Bueno, en Puma juega de interior izquierdo. Sí, es lo que también hacía en la U. No, en su misma posición de la U, ¿no? De repente interior izquierdo de enganche porque si sigue jugando así, Flores al banco, Reina de media punta y la febrera punta. En la U jugaba Ureña, volante central, como interior derecho Pérez y como interior izquierdo Piero Quispa. Claro, pero un Piero Quispa... A Piero Quispa se le encasía por su atrevimiento a los enganche, como un enganche, pero era también interior. Bueno, qué bueno juega ahí, ¿no? De 8, de 10. Perdió contra Guadalajara el fin de semana. 3 a 1. Otro nivel chivo. No, ya lo dijo, ¿no? Ya lo dijo lo que todos sabíamos, que lo ha sentido en carne propia, que es otra velocidad, otro ritmo del fútbol mexicano. Ya lo sabemos desde acá. Obviamente él juega allá y se ha dado cuenta rápidamente. Pero ¿sabes qué? A ver, después de ver ya casi todos los partidos de Piero Quispa, siento que ese proceso de adaptación le está costando un poco porque hace la simple. Toca al pie, pero no se atreve todavía a encarar, a llevar. ¿Por qué? ¿Qué le falta? También va a meter 6, también. Ahí está, llegó Castor. Esta vez no hubo récord en la ruta, el tramo Miraflores-Chorrillos. Coche a la vista y ¡pam! Problemas técnicos en Pocho. Y Piero Peche se han tirado clavos, se han tirado clavos. Ah, los clavos, otra vez, los tornillos, los clavos. ¿Dónde crees que tiran clavos? ¿En qué parte? ¿La avenida El Sol? No sé. A mí se me reentó Matelín. Matelín. He venido de ahí empujando. Empujando. El objetivo son los autos y al final paga Pato la bicimoto del Castor. Bueno. Voy haciendo... Mira, estamos en un debate divertido. Pensé que no me iba a dejar entrar, o sea que... Ya, feliz. Bueno. Bueno, ha presentado... El Castor vino con la llanta reventada para que lo que iban a entrar. Ahí está. Empujándose. ¡Mala suerte, Castor! ¡Vamos, Castor! A ver, pregúntale a Gonzalo qué opina. No, esta silla es insoportable. Ya, cambia de silla, cambia de silla. Esa la puso... El señor Piero Panduro, que es el responsable de todas las cosas... Él es el que ha puesto la silla a propósito para que te caigas, para que en vivo seas nuevamente tendencia en TikTok. Eso es lo que él quiere. Porque le encanta, le encanta vender eso. Verdad, el día que el Castor se desplomó, se desparramó en el set. Dije, pobre, es que yo pensé que te había sacado la mura en la cabeza. Cierra la toma. Cierra la toma. No, pobre, es que me estoy tirado. La cabeza es peligrosa. No, pero una distancia chiquita, esta distancia. No me caí, me desplomé. Se desplomó, se derrumbó el Castor. Ya, ¿cuál es la pregunta? Hablamos acá con respecto a... A ver, si hoy Cristal logra el milagro y le mete 5, 6 a volver ready... No, es imposible. Ok. Ya, pero si lo hace, estamos poniendo ese escenario. Escúchame, la discusión hace esta. Es una hazaña, sí. Es un escenario demasiado optimista. Sí, pero para mí no da motivo de... Pero pongámonos que lo consigue esta noche, mete 6 a 0, ya. Milagro, ya. Ya, da para tanta laraca. O sea, es un equipo boliviano. Pero nadie lo recuerdo. Cristal era... Escúchame, Cristal estaba... No hay remontada de 5 goles. Era la obligación de Cristal sacar a un buen rey del camino. O sea, no es que le vas a voltear el partido a Vélez. Pero no hay remontada de 5 goles, Óscar. No hay. Óscar, la diferencia no creo que sea de 5 goles. Por eso, o sea, si en el llano, en igualdad de condiciones, Always Ray se come 6, va a demostrar que es un verdadero mamarracho y una mazamorra de defensa. Como demostró Wisterman. Por eso, entonces, da para poner esta hazaña si sucede... Ahí fueron 3 y era River, claro. Entonces, la pregunta era... Era un buen River. Claro, no, de hecho. Pero si Cristal logra, da para ponerlo como cuadro dentro de las hazañas históricas de Cristal en la Copa Libertadores. Sacarlo un boliviano, o sea... Automáticamente... Claro, automáticamente... Para sentirse orgulloso, de sacar a agua, es rey... Automáticamente la cometa... Yo creo que no. El hincha Cristal es exquisito. Tiene buen palabra, Óscar. La diferencia es tan grande que sería una hazaña. Claro, automáticamente... La cometa va a poner eso también. Yo he hecho un ejercicio mental. Pero el Cienciano Nacional de Medellín. No, esa es otra cosa. No, 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 pero si está bueno. El Cienciano gane en la altura, ya, 5-0. 6-1 dijiste, 6-1. O 5-0, ya. Ya, 5-0. 5-0 y de ahí tiene que ir a jugar a Medellín. Sí, sin altura. Contra un equipo mejor. No, pero Medellín es... Cristal es mejor que este equipo. Medellín es top en Colombia, ¿no? Sí, sin duda. Y algo de Reddy no es ni el... Mira, tú crees que el Cienciano se come... Mi duda era si tú ponías... ¿Tú estás hablando del Cienciano en el 2003 o Cienciano actual? Actual. Actual.